Hola, bienvenidos a este video tutorial sobre el procedimiento de tramitación de la defensa de la tesis doctoral a través de la sede electrónica de la Universidad de La Laguna. Para poder iniciar los trámites del depósito debe cumplir los siguientes requisitos. Estar matriculado y haber abonado las tasas en el programa de doctorado por el cual se presenta la tesis en el curso académico en que se inicia el depósito y que el proyecto de tesis o plan de investigación haya sido aprobado por la comisión académica correspondiente. Debe coincidir el título y los directores que constan en los ejemplares de la tesis con los que figuran en la resolución de aprobación del proyecto o plan. Los doctores externos a la UL que vayan a formar parte del tribunal de tesis que no tengan credenciales para operar en la sede electrónica deberán solicitarlos a la dirección de correo electrónico ciudadano arroba url punto edu punto es con su identificación y especificando que se solicitan como miembros del tribunal de tesis. Comenzamos. Accedemos a la sede electrónica a través de la página principal de la UL. Accedemos al listado de procedimientos y servicios de la UL en la columna superior izquierda de la sede electrónica. Ahora debemos buscar el procedimiento denominado tramitación de la defensa de la tesis doctoral. Recomendamos leer detenidamente la pestaña de información. Pulsamos tramitar y se nos solicita que nos identifiquemos con nuestro usuario y contraseña. Le recordamos que en cualquier momento del procedimiento puede guardar en borrador para conservar la información cumplimentada. Si tienes la aplicación abierta sin cargar datos durante un largo periodo de tiempo no se almacenará la información. Pulse el botón inicio para cumplimentar la solicitud. Rellene el bloque de datos personales en caso de estar incompleto, marque los documentos que aporta, indique lo que solicita y guarde la solicitud. A continuación haga clic en el botón firmar. La aplicación le pedirá la firma de cada uno de los documentos que suba al procedimiento. Una vez firmado tiene que cumplimentar los anexos 1 y 2 correspondientes a los miembros del tribunal. Hay un anexo 2 para cada uno de los miembros. La aplicación no le dejará continuar mientras estos anexos no estén rellenos y firmados. Los miembros del tribunal tienen que cumplir los requisitos estipulados en el reglamento de enseñanzas oficiales de doctorado de la Universidad de la Laguna. De los miembros externos a la UL no podrá haber más de uno perteneciente a la misma institución. Es decir, los dos miembros titulares y el miembro suplente externo a la UL no pueden coincidir en institución de procedencia. Cumplimente los datos solicitados en el anexo 1. Una vez firmado tiene que solicitar la firma de su director o directora. Cumplimente los datos solicitados en el anexo 2. Una vez firmado por el doctorando se debe solicitar la firma al miembro del tribunal en cuestión. Una vez firmado por el doctorando se debe solicitar la firma al miembro del tribunal en cuestión pulsando el botón solicitar firma rellenando los campos solicitados y pulsando añadir firmante y enviar la solicitud. Recibirá un mensaje cuando las firmas se hayan aceptado. Es entonces cuando debe pulsar el botón continuar y entrará en la pantalla de aportar documentación. Tenga en cuenta que la sede electrónica sólo permite subir documentos en formato PDF y con un máximo de 50 MB. Obligatoriamente tiene que subir los siguientes documentos. La tesis doctoral, constando en la primera página la universidad, el título, el autor, el director y codirector si es el caso y el año. El documento con el visto bueno del director y el codirector si lo tuviera. Documento de identificación DNI o pasaporte de los miembros externos a la UL. La codificación de los archivos debe ser la siguiente. Tesis. Año, guión bajo, apellido 1, guión bajo, apellido 2, guión bajo, nombre, guión bajo, tesis. Autorización del guión bajo, lectura. Identificaciones. Año, guión bajo, apellido 1, guión bajo, apellido 2, guión bajo, nombre, guión bajo, identificación, guión bajo, tribunal. Evite las tildes y cualquier otro signo ortográfico que pueda impedir la correcta lectura del archivo. Si algún miembro del tribunal hubiera obtenido su título de doctor en una institución no española, tiene que aportar copia de dicho título. En caso de que el interesado quisiera aportar cualquier otro documento, puede hacerlo en el apartado de documentos adicionales. Para solicitar la modalidad de mención internacional de la tesis, se deben cumplir los siguientes requisitos. La comisión académica debe haber aprobado los informes sobre la tesis emitidos por dos expertos doctores pertenecientes a alguna institución de educación superior o instituto de investigación no española, previamente autorizados por la comisión académica. Para presentar la tesis en modalidad de compendio de publicaciones, se debe presentar el formulario que puede encontrar en la página web de la Escuela de Doctorado y Estudios de Postgrado, y que debe incluir el documento acreditativo de impacto de las publicaciones de las que consta la tesis, según descrito en el artículo 29.2 del Reglamento de Enseñanza Oficiales de Doctorado, y la autorización del director de la tesis para su presentación bajo esta modalidad. Si alguno de los trabajos presentados se ha realizado en colaboración con otros investigadores que no sean los directores de la tesis, se aportará declaración expresa del director de que la parte fundamental del trabajo recogido en los artículos ha sido realizado por el autor de la tesis. También es necesario que conste en el documento que los otros autores de la publicación otorgan el consentimiento para que se empleen los artículos correspondientes en la presentación de la tesis bajo esta modalidad. Los artículos que integren la tesis en esta modalidad no podrán ser incluidos como parte de ninguna otra. Una vez que los documentos estén subidos a la sede y firmados, pulse el botón Continuar. La aplicación le hará un resumen de toda la documentación cumplimentada y adjunta. Los documentos firmados no se pueden modificar. Lo único que le permite la aplicación es borrarlo y hacerlo de nuevo. Por último, pulse el botón Presentar y desde ese momento su solicitud será recibida en la Escuela de Doctorado y Estudios de Postgrado.